... ... ... ... ... En el final son registros de casco, el joven impugnado de Casanare y la vándula de Casanare. Su criador, Humberto Vergara, su secretario, Criadero La Divina. En plan que pasa en el Criadero La Divina, el Chirú, departamento de Córdoba, su montadora Jesús Águila, con el número 3, posqueteros de Casanare. ¡Gracias! 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 Fueron entre los dos caballos, mire bien la ejecución. ¿Cuál de los dos caballos en ningún momento ha perdido sostenimiento? ¡No! La ha perdido la contabilidad, no se han traucado su cuerpo exterior, no se han alojado. Y cuando nos escuchamos, la palabra de resonancia es el único que ha pasado mucho. Chando todas las veces que pasó. Hablo de malo número 2, que ha sido el campeón y la palabra de malo número 3. ¡Gracias! ¡Gracias!